Yo básicamente me he centrado en explicar un caso práctico como es el de Verti utilizando técnicas de Growth Hacking. Y lo primero que me gustaría es hablar un poco de Verti unos minutos porque me sirve para conceptualizar luego por qué utilizamos y cómo utilizamos técnicas de Growth Hacking y porque, bueno, si he aprendido una cosa de Growth Hacking es que siempre es un buen momento para vender tu compañía y tienes que aprovechar cualquier momento. Y este puede ser uno bueno, con lo cual si alguno que nos está escuchando quiere contratar un seguro de Verti y darnos su confianza, pues estaríamos encantados. Verti es la aseguradora digital del grupo MAFRE y eso significa diferenciación, eso significa ser diferente porque por convencimiento obviamente nosotros somos muy digitales, pero es que es por obligación. Verti tiene que sus clientes, su propuesta de valor, sus procesos, su modelo de negocio, tiene que ser digital para ser complementario con MAFRE. MAFRE es una compañía más tradicional que se está transformando y se está transformando bien, pero necesita un ariete que le ayude a esa transformación. Y Verti pues es el ariete perfecto porque tiene una cultura constante de experimentación que le permite probar las cosas que funcionan, quedárselas en Verti y escalarlas a MAFRE y las que no funcionan obviamente pues que ninguno de los dos lo tengan porque tiene una masa de clientes de más de 300.000 y más de 90 millones de euros que es ya importante, pero que no es el mastodonte que es MAFRE, con lo cual arriesgar empresarialmente en Verti tiene más sentido que arriesgar en MAFRE y porque realmente pues Verti está dotado de unos profesionales que son muy digitales y que esa cultura de experimentación y de riesgo y de adaptación a las necesidades del cliente pues lo tiene muy interiorizado. Esto no quiero decir que Verti no tenga un reto fundamental de negocio, de crecimiento rentable y cada vez ser más potente y más predominante en el sector. Y dentro de eso me gustaría destacar las capacidades del dato que tiene Verti. Capacidades que nos permiten pues una experiencia personalizada a los clientes. Tenemos una cultura orientada al dato muy fuerte, contamos con experiencia y capacidades internas avanzadas en el tratamiento de datos y en la experiencia de cliente. Tenemos un data lake que yo creo que es la clave que te permite tener una visión 360 del cliente e integrar todos los datos online y offline. Realmente en el mundo del seguro pues los clientes que conseguimos que la contratación sea 100% digital pues son, nosotros conseguimos bastantes, pero no son 100% lógicamente y siempre hay que apoyar con procesos de rojo para dar confianza a esos clientes que no quieren hacerlo todo online, con lo cual el dato offline tiene que entregarse totalmente con el dato online y tener una visión 360 del cliente. A través de este data lake pues trabajamos con modelización predictiva, con advanced analytics, ahí pues también tenemos mucho expertise dentro de la casa y la cultura de innovación y testing que os comentaba antes. A nosotros del tema del dato pues nos gusta hablar de él en tres ejes, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué nos dicen? ¿Qué hacemos y cómo lo activamos? ¿Dónde están? Pues oye, tenemos nuestros datos operacionales, nuestras bases de datos transaccionales que están en Oracle y en Interaction Studio, tenemos nuestro Google Tag Manager y trabajamos con las dos crowds más importantes del mercado, ¿no? En la parte de qué nos dicen los datos pues utilizamos Google Analytics 4 y Campaign Manager y en los entornos de reporting y visualización pues Data Studio, Locker y Cockroach, ¿no? ¿Qué hacemos con esos datos? Pues estamos trabajando con un CDP, que es una integración de Interaction Studio con Marketing Cloud y que nos permite una mayor segmentación de los clientes y activación y personalización de experiencias, ¿no? Y en la parte de advanced analytics pues tenemos la plataforma que llamamos Atenea integrados con Amazon Web Service que nos permite un time to market y una integración pues muy rápida, ¿no? ¿Y cómo lo activamos? Pues tenemos Optimus 360, Interaction Studio y luego en toda la parte de marketing pues tenemos toda la suite de Google, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Pues en SEND trabajar con algoritmos que predicen tanto la rentabilidad como la propensión de compra y eso pues nos permite incrementar la conversión en lo que es búsquedas genéricas en un 20% lo cual pues genera muchas eficacias y eficiencias, ¿no? En la parte de datos pues lo que hablaba de esa plataforma, de ese Data Lake 360 y sobre todo pues una cosa importante es que estamos siendo capaces de integrar esos ecosistemas aislados como son Google y Facebook y más con el mundo del cookie list, ¿no? Que se va a incrementar cada vez más, ¿no? Entonces con el Facebook con versión API pues somos capaces de no perder tanta información y poder seguir optimizando nuestras campañas en esta red social, ¿no? Y con eso estamos trabajando muchísimo en Agile porque, oye, pues el maldito algoritmo de posicionamiento de Google cada vez está más centrado en UX y necesitamos ir a Agile y a mejorar la experiencia de cliente continuamente, ¿no? En la parte de cotizadores contratadores pues también tenemos un equipo Agile que lo que está velando es por la sencillez y la rapidez de todos los procesos para nosotros al final digitalización es sencillez y rapidez al usuario el cotizadores por pasos en formato responsive o buy first tenemos una capacidad de un fast quote que con tres preguntas pues somos capaces de dar un precio final sin recálculo el proceso de robo muy bien montado que ya os comentaba antes y bueno, para los clientes que ya son de Vertis pues con un solo clip pues son capaces de comprar otros seguros con lo cual obviamente pues hacemos cierto push para que eso se produzca y luego en el autoservicio un poco la filosofía es la misma o sea, rapidez y sencillez y hay una oficina de internet en la que nuestro cliente puede logarse y realizar diferentes interacciones con nosotros pero velamos más porque los procesos sean one click, ¿no? O sea, logados muy rápidos del usuario, de nuestro cliente para resolver una interacción sencilla digital, ¿no? ofreciéndole soluciones de login biométricas con escucha activa del NPS pues por todos los sitios relacional, transaccional yo me canso de ver NPS, ¿no? y nos parece pues absolutamente fundamental para poder mejorar nuestra relación con el cliente, ¿no? el canal WhatsApp como medio absoluto de ayuda al cliente que nos está trayendo muy buenas noticias y luego al final pues no volvernos locos, ¿no? porque el autoservicio ahora mismo un 80% de las iteraciones del cliente con nosotros es por autoservicio pero hoy hay un 20% que es telefónica y que no pensamos que vaya a bajar porque ya son interacciones delicadas donde el cliente pues tiene que tener un trato con la aseguradora pues mucho más humano, ¿no? y el gestor telefónico pues se lo da y bueno, y muy bien pues oye, Berti tiene todo eso y teniendo todo eso trabaja en Ayal, tiene data, tiene capacidades ¿por qué Berti se lanza a trabajar con técnicas de growth hacking? pues por un montón de cosas al final, un montón de cosas primero porque el sector asegurador está espabilando o sea, ya todo el mundo se está transformando todo el mundo está muy digitalizado y nosotros tenemos que seguir por delante por los intereses de Berti pero también por los intereses de nuestro dueño que es MAFRE porque tenemos que seguir siendo ese ariete que vaya por delante de todo el mundo, ¿no? otro motivo muy importante es que la metodología de growth hacking pues casaba y casa con nuestra filosofía de constante experimentación con lo cual ir a esto a nosotros no nos suponía ningún problema, ¿no? en principio no nos suponería ningún problema, ¿no? luego hablaré un poco más fundamental para mí es que detrás hay un método científico y posiblemente sea por deformación de formación que yo soy matemático pero aquí no hay opiniones aquí no hay opiniones aquí hay ciencia, ¿no? y hombre, es que llega ya un momento en que uno está un poco harto, ¿no? de que si el diseño es bonito y de que si está UIC de que si yo con mi experiencia en UX y bla, bla, bla y al final, oye pues esto no puede ir de opiniones y de experiencias pasadas sino tiene que ir de ciencia, ¿no? ya sé que detrás de todo eso pues tiene que haber experiencia tiene que haber diseño sí, sí, pero al final el método científico pues caiga quien caiga es quien tiene que marcar los siguientes pasos, ¿no? para mí que insisto no me considero para nada experto en el growth hacking lo que me encanta es que no sabría todavía definirlo muy bien pero lo que sí sé es que abre un abanico de posibilidades espectacular de cómo optimizar un producto digital y vamos desde la UI más sencillita hasta un cambio disruptivo en el producto, ¿no? y para mí todo eso lo engloban técnicas de growth hacking porque lo importante que hay detrás es una metodología una experimentación y una escalabilidad y un aprendizaje rápido también porque porque, oye nos permite conocer otras prácticas y mejoras de otros sectores que muchas veces los sectores estamos muy verticalizados, ¿no? entonces trabajar en técnicas de growth hacking con un especialista que sabe de otros sectores además del seguro pues tiene muchísimo sentido bueno las capacidades de medición que ya habíamos hablado antes o sea ya las teníamos en Verti con lo cual una metodología de growth hacking pues tenía mucho sentido y para mí he dejado al final los dos puntos que que fueron más importantes que fueron el decisor por el que por el que lo hicimos ¿no? que es oye agitar el status quo no digo que esto sea una una afirmación en todos los momentos y para todas las situaciones yo digo lo que lo que ocurría en Verti ¿no? yo lo que veía es que los equipos de diseño pues estaban enamorados de su producto ¿ya? y que tenían poco espíritu de crítico poco espíritu crítico de ese producto en el que trabajaban y que necesitábamos una mirada fresca que pensara fuera de la caja y que nos dieran otras cosas y que sacásemos a esos equipos enamorados de su entorno de de confianza ¿no? puede ser que esto cree polémica pero pero es la situación que teníamos en Verti en ese en ese momento ¿y cómo? ¿cómo cómo lo hicimos? pues bueno primero elegir el proveedor aquí pues era bastante fácil ¿no? porque yo me empecé a documentar y bueno pues me decían no hay uno muy bueno que es Luis Díaz del dedo no hay otro que es Juan Mavaro no hay otro que es Corti y tal no sé y decía bueno y estos tres ¿dónde están tal? no no en el mismo sitio en Product Hacker bueno pues ya está pues pues elegido proveedor ¿vale? dimos nuestros primeros pasos en un piloto de seis meses en la que los centramos mucho en mejoras en la UI para demostrar que realmente tenía esto sentido trabajamos colaborativamente con reuniones periódicas pero le dimos libertad como para no verse aceptados por los ritmos o flujos burocráticos internos que podríamos tener en Verti y sobre todo que se pueden tener en Mafre trabajaron sobre un porcentaje aleatorio y aislado de nuestro tráfico para poder realmente medir bien todo coordinamos los experimentos para que no hubiese un solape entre los equipos haya el internos haciendo experimentos y los equipos de ProductHackers que esto pues es algo que es fácil de decir pero luego hay que conseguirlo ¿no? y bueno pues tras los resultados del piloto pues a día de hoy ya pues ProductHackers está totalmente integrado y está totalmente con nosotros y para mí las técnicas de GrowthHacking que hace ProductHacker pues son son una de las piezas que nos tienen que llevar a un mayor éxito y a un mayor crecimiento ¿los resultados del piloto? pues al final pues como eran seis meses os comentaba antes pues pues nos centramos en Quick Wins ¿no? la mayoría vinculados a la parte de adquisición y captación que en ese momento nos apretaba un poco más el zapato y con técnicas de UI ¿no? nos incrementó casi dos mil quinientas pólizas si lo extrapolamos a un año todas estas técnicas de GrowthHacking nos incrementó casi setecientos mil euros la emisión en prima que imaginaros pues hombre un piloto de seis meses que te incrementa setecientos mil euros la prima es decir pues tus ingresos pues realmente se puede calificar como un piloto tremendamente positivo ¿no? se hicieron ocho experimentos cinco positivos y tres negativos y los tres negativos oye se detectaron rápido y oye pues aunque salieron mal pues aprendimos rápido y barato ¿no? de que no teníamos que seguir por esa por esa línea os pongo algunos ejemplos muy rápido bueno pues se trabajó en la landing de seguro de coches mejorando un 6% la conversión la conversión la conversión a cotización se trabajó la landing de multoproducto ahora sí subiendo un 12% la conversión a cotización o sea subiéndolo más en la segunda iteración se separó el paso de contactación en dos pasos con dos experiencias diferentes subiendo un 8% la conversión a cotización simplificamos el proceso de tarificación en aras de buscar más leads telefónicos y fuimos capaces de incrementar un 78% esos leads telefónicos otra cosa es que luego esos leads pues fueron nos costó contactar y fueron menos cualificados y al final pues lo tuvimos que parar pero bueno es un experimento que nos abre vías para para explorar otra serie de cosas seguro que nos lleva a algún sitio este experimento y luego pues redujimos toda la fricción del paso del pago con tarjeta que ahí pues esos clientes que son capaces de hacer la contratación 100% digital pues ahí mejoramos la conversión un 15% simplemente por mejorar alguna fricción que había en el paso de pago con tarjeta entonces bueno son unos ejemplos para que veáis realmente pues pues que las cosas pues se hicieron con sentido se midieron bien y aportaron pues el valor que hemos visto yo para mí los próximos pasos pues serían consolidar ese modelo de trabajo y la coordinación con los con los equipos internos porque claro esto ya pues no se va no va a tratar ya de ser única y exclusivamente un piloto para agitar la compañía sino que ya ya produja que forma parte de de nuestro trabajo y esas técnicas de growth hacking con lo cual pues ahora hay que coordinar bien con los equipos internos ¿no? para mí hay que trabajar en la parte de activación y retención porque en el piloto hemos trabajado mucho aguas arriba hay que trabajar más aguas abajo y ya el UI pues pues que está fenomenal pues pues se tiene que seguir trabajando pero tenemos que empezar a experimentar con ideas más radicales ¿no? y estructurales que que ayuden a la a la mejora del del producto digital ¿no? esto pues comiendo el otro día con Luis pues pues la hablábamos ¿no? que oye que que podemos empezar a probar cosas muy muy radicales y y oye al final pues muy chulas y que veamos cómo cómo nos mejora ese producto digital ¿no?